... Volvemos a comunicarnos con nuestros compañeros en Estados Unidos. Daniel, me estarás escuchando. Te diré que al terminar el informe de Maidana desde Washington... ...y al darte el pase a Nueva York, tuvimos un problema de audio. No escuchamos tus últimas palabras. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, Sergio Villarroel. Estábamos coordinando los últimos detalles con Alejandro Funes. ¿Ahora me oís bien? Sí. Perfecto, Daniel, adelante. Muchas gracias, Sergio Villarroel. Roberto Maidana, sin perder más tiempo, volvemos a Washington, por favor. Gracias, Daniel. Era muy importante conocer entonces, después de las manifestaciones... ...con que había señalado la extrema importancia, valga la reiteración... ...del término de su encuentro con Nogués, Costa Méndez... ...entrevistar al embajador especial del Paraguay para este caso. Y tuvimos la nota. Please, Randy, go. Ya va quedando paulatinamente vacía la sala de sesiones, el Salón de las Américas... Pero todavía tenemos oportunidad, y viene muy al caso, después de escuchar al canciller Costa Méndez... ...de bien hogar, con don Alberto Nogués. Un gran amigo nuestro, personalmente, porque nos ha concedido en muchas partes del mundo la prevista. Señor Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay. El canciller argentino ha dicho, entre otras cosas relativas a esta reunión de los cancilleres... ...que en el plano bilateral cabe aguardar, después de una reunión que tuvo con usted anoche... ...una solución definitiva en torno del tema del pilco mayo... ...y que la Argentina pone y pondrá a la brevedad el mayor esfuerzo en eso. ¿Qué nos dice? Sí, así es, efectivamente. Efectivamente, ayer, al caer de la tarde, tuve una conversación con el canciller Costa Méndez... ...con quien me une, como usted sabe, una antigua amistad. Y luego de referirnos al tema que nos tiene convocados en esta reunión... ...obviamente y lógicamente, hablamos de los vínculos bilaterales entre el Paraguay y la Argentina. Le expresé la natural preocupación que en mi país existe con respecto al desvío artificial del río Pilcomayo. Él está perfectamente informado de todo esto, conoce el problema en su profundidad... ...y lo que es importante, él ha manifestado a sí mismo su profunda preocupación... ...porque esta anomalía se corrija cuanto antes. De tal manera que me ha prometido que inmediatamente que llegue a la capital argentina... ...el hará todo lo que esté de su parte. Inclusive me ha dicho que enviaría una nota oficial al gobierno paraguayo respecto de este punto. Como ve usted, no siempre en estas reuniones internacionales... ...se hablan de cosas del otro mundo, como quien dice, sino que también de cosas que interesan directamente a los países... ...que estamos aquí reunidos. Y esta es una de las grandes ventajas que tienen estas reuniones. Claro que sí. A veces no se puede uno trasladar directamente a otra parte para realizar una gestión importante... ...y encuentra la oportunidad propicia para plantear problemas y para tratar de resolverlos. Yo creo que el garciller Costa Méndez, conociéndole como le conozco, va a dar honor a su palabra... ...y esto, en la brevedad posible, vamos a tener noticias de él. Doctor Nogués, para terminar y conociendo también que su estilo es más bien reservado... ...de todas maneras, ¿qué puede decir en torno de la marcha de esta reunión... ...que todavía está trabajando y esperando el veredicto de la Comisión de Trabajo sobre un proyecto de resolución? Yo quiero casi repetirle lo que acabo de manifestar en mi breve exposición... ...y es que esto es una cita de la solidaridad americana. Y que lo que importa ahora, no importa cuál fuese, como yo dije, el origen próximo remoto de la actual situación... ...lo que importa ahora es conjurar la crisis. Porque también, como se ha dicho aquí repetidamente, esto puede llevar a consecuencias imprevisibles... ...de las que nadie se liberará y que nadie desea. De modo que yo creo que se va a trabajar en un proyecto de resolución... ...que tratará de recoger la opinión de la mayoría. Proyecto en el cual posiblemente no se traduzca exactamente lo que cada delegación piensa... ...pero que como usted sabe, en estas reuniones internacionales hay que hacer concesiones... ...en homenaje a la unanimidad o si no a la mayoría. Muy bien, doctor Nogués, muchísimas gracias. Y esperamos que esta buena noticia que los dos cancilleres han dado se concreta a la brevedad. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias. Como siempre, el señor ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, con toda gentileza... ...respondiendo a esta nota para la televisión argentina. Daniel, así quedó documentado un momento verdaderamente histórico... ...no solamente dentro del contexto continental, sino específicamente en la relación bilateral argentino-paraguaya. Dirás desde Nueva York cómo seguimos desde aquí. Nos gustaría ver al embajador Middendorf, que tengo entendido mantuvo un diálogo contigo. Sí, es una nota curiosa, pero que a pesar de lo elusivo del diplomático... ...justamente pone en evidencia muchísimas cosas. Esto ocurrió esta tarde en la OEA y ya está también la nota preparada... ...para ser puesta en el aire desde Washington. Randy, ¿es ok? Go. El embajador alterno de los Estados Unidos, que ocupa en ausencia de este lugar del canciller Alexander Haig... ...el señor William Middendorf, está posando para una fotografía que una señora le solicita. Hay también solicitud de preguntas por parte de los colegas de la TV Globo de Brasil... ...y vamos a esperar nuestro turno también. ¿Cree usted en la posibilidad de una solución diplomática para este problema? Estamos rogando para que ello ocurra. Y esto será beneficioso para la manutención del sistema interamericano. Estamos rogando también para que las actuales gestiones del secretario general de las Naciones Unidas tengan éxito. Vamos a dejar que termine nuestro colega para Brasil y luego le haremos otra pregunta. Solo una pregunta. Hola, embajador. No tengo nada que decir. Ok, gracias. Una pregunta. Señor embajador, ¿sabes? ¿La Argentina se ha sorprendido por el apoyo de las armas militares? No tengo nada que añadir a lo que ya ha sido dicho. Solo esperamos de una solución tranquila, pronto como posible. Nos interrumpe la pregunta cuando le decíamos que el pueblo argentino está sorprendido... ...por el apoyo militar que da Estados Unidos a Gran Bretaña. ...que ellos están trabajando por una asolación pacífica. Pero es verdad que... El ministro extranjero me pidió de comer con ellos y yo estaba... ...estando un poco tarde en eso. Creo que sería raro si no iba a ir y hablar con ellos. Bueno, pero es increíble que... Quizás en la mañana podemos hablar con ellos. Bueno, nos elude el señor Middendorf la respuesta cuando le decimos... ...porque él dice que lo está esperando un ministro de Relaciones Exteriores para almorzar... ...y no quiere ser grosero con él. Cuando le decimos que es sorprendente que Estados Unidos, ...que dice que estar trabajando por la paz, apoye militarmente a Gran Bretaña. Dijo, por favor, me tengo que ir. Ustedes sacarán las conclusiones. Sin embargo, el embajador Middendorf no se va a almorzar. Está en el interior del edificio conversando con otros delegados. Simplemente no ha querido contestar la pregunta que le planteamos. Y por otra parte, ¿qué es más importante? ¿Un almuerzo diplomático o la paz del mundo? ¿Qué es más importante? ¿Un almuerzo diplomático o la correspondencia de los Estados Unidos... ...en su responsabilidad con las naciones interamericanas? Mr. Middendorf, ¿qué es más importante? Desgraciadamente, Daniel, amigos de la Argentina, nos quedamos sin respuesta. Pero, repito, cada uno podrá extraer su propia conclusión. Nueva York. Gracias, Roberto. En instantes vamos a volver a la ciudad de Washington... ...y devolvemos por el momento nuestra conexión a los estudios centrales de Canal 13... ...en la capital federal de la República. Sergio.